Bienvenidos a su cita con la literatura, sus autores e historias, esto es La Hora Literaria. Fabián Dobles nació en Costa Rica el 7 de enero de 1918, en esta ocasión compartimos su cuento La de Arena, esto es La Hora Literaria. La vida da sus vueltas y hay vueltas de la vida que lo dejan a uno admirado de allí para adelante. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues a carachos! Hay vueltas en la vida que lo dejan a uno admirado. Yo todavía estoy preguntándome si lo que les voy a contar fue pura casualidad o si es que lo viejo y malo, porque tras la noche llega el día, revienta alguna vez en algo nuevo y limpio, como fue en aquel caso. Así que, paren la oreja y póngase cómodo. Ya les había dicho otras veces que aquella compañía no se miraba en pelos. Hacía meses de meses que los recibidores de banano tenían órdenes de rechazar la fruta de los productores particulares a como hubiera lugar, porque la demanda ya en la tierra de los machos estaba floja. Y así no fue, que muchos habían parado ya las patas. Y el que no estaba con el agua hasta las orejas apenas se mantenía equilibrándose de milagro al borde de la ruina. Y si eran los trabajadores, imagínense ustedes. Usted se soca y se soca la faja y de aquello que les conté para echarse al buche y sostenerse viviendo. Un día no, y el otro, pues tampoco. Y de repente, allá nos vino la gran contraorden. ¡Cómo un carajo! ¡A recibir al banano! En las fincas de la propia bananera grande hasta hacerle palabra. ¡Había que cortarlo! Pues se había venido una racha buena. Y como quien dice, tocaron las campanas y a cortar y recibir. Claro, las líneas se hallaban abandonadas que daban pena. Pero como ahí, el santo patrono al que había que encenderle todas las candelas era el negocio, por las líneas aquellas y aquellos puentes, dijeron al pasar los muleros con las mulas y los carros cargados hasta el tope, que una bestia y un burrocar se destaparraban en el fondo de un crique. Eso sí era una lástima. ¡Valían! ¡No lo ven! Y el banano perdido le olía en el corazón a la compañía. Pero que de paso también el mulero paraba en el hospital o en la sepultura. ¡Ah, caray! Esa no era ninguna pérdida. ¿Qué se le iba a hacer? Sobraban hombres que los repusieran. Sí, señores. Asina como les digo, aunque ustedes no lo crean y me estén mirando con esos ojos que se pasean por la luna. Va un día, viniendo yo en mi mula por entre el bananal, noté a la distancia que había un carro detenido con algunos hombres. Y algunos hombres gesticulaban alrededor. Me acerqué y paré la oreja. Pues no, señores. Eso no puede ser. Por aquí no pasa ese mulero. Go to the hell, boss. In here mando yo. Por aquí tenés que pasar el banano. Mientras yo esté aquí, no permito que nadie lo haga. No ve que es para matarse. ¿Qué matarse? Banano precisar. Órdenes generales. Quitamos. Malcriado patas sucias. Y voy mirando que el gringo hacía de man de revolver. Y que el liñero corría a ser invite de machete. Ay, ay, ay. Y que el mulero y otros dos peones que se hallaban cerca se apartaban un poco, temiendo de que aquello se soltara en sangre. Había que intervenir. Y yo, que me he pasado la vida metiéndome en más de un espinero, me le planté en frente al Mr. Sun. Y con buen modo le dije, cálmese, mistercito. No vaya usted a cometer una tontería. Este muchacho está descontrolado. No, don Mundo. Es el puente, que ya va a caerse. Y ese bárbaro no le importa, ah. Bueno, ¿vieron ustedes en las que estuve para poder convencer al macho de que desengancharan la mula del carro y entre todos lo empujáramos sobre el puente sin hombre arriesgar para probar su resistencia? Y al fin accedió porque le entraron dudas. ¡Hombre, a empujar se ha dicho! ¡Aprovechemos la pendiente! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El burucar entró! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Algo crujió! ¡Estamos volando el puente! ¡Apartense! ¡Así es! ¡El carro se fue al barranco! ¡Entre tablas podridas y rieles que se retorcían como demonios en el infierno! Yo me acordé, sí que me acordé de mi juventud y de otro puente que alguna vez se hundió y del que me salvó un pálpito de mi prima eulogia. Y vi como el macho San, enfurecido, se acercaba el liniero y le daba... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro bofetones! Y me alarmé, porque el muchacho llevaba machete, pero no lo usó. Se le puso el semblante rojo de cólera, más apretó los dientes, tragó grueso y sonrió. San dio media vuelta mientras decía... ¡Este estar despedido! ¡Diaia Arroyo, no sea pendejo! Yo no me hubiera dejado avasallar por el gringo. A mí sí que nadie me toca la cara. Arroyito le contestó escupiendo el suelo, sin decir palabras. Yo menos rágico mío. ¡Mirá, hombre! De alguna manera te voy a meter a trabajar en mi cuadrilla. ¿Sabe usted, Don Mundo, lo que pasa? Es que yo soy hijo de un hombre al que le decían el flaco arroyo. No sé si usted lo conoció, por amigo de usar el cuchillo. Terminó mal. Yo no quisiera acabar a Sina. Ahora lo del puente era otra cosa. Mediaba la vida del mulero. ¿Qué les parece? Este sí que era un hombrecito. Y yo me dije contento de la vida. Bueno, una de cal y otra de arena. Y perdoné para siempre al Tata, por la que a mí en mis mocedades me había hecho. Viendo de lo que era capaz, un hijo que había dejado bien sembrado en este mundo. Esto es La Hora Literaria. Fabián Dobles nació en Costa Rica el 7 de enero de 1918, en San Antonio de Belén. Cursó sus primeras letras en Atenas, en la provincia de Alajuela, y secundaria en el Liceo de Costa Rica. Estudió Derecho en la UCR. Sin embargo, nunca ejerció esta profesión. Dobles fue novelista, pero también incursionó en la poesía. Inició publicando relatos en el repertorio americano. Su primera novela a conocer fue Aguas Turbias en 1942. Además de literato, se desempeñó en puestos oficiales para el PANI y la Caja Costarricense de Seguro Social. Incluso llegó a ser profesor en la Escuela de Servicio Social de la UCR y en el Liceo de Costa Rica. Fue miembro activo del Partido Comunista Costarricense, motivo por el cual estuvo en prisión y perdió su empleo. También laboró en un taller artesanal de mantas y colchas. Fue hasta repartidor y administró un taller de puertas, ventanas y maderas. Fue asistente y corresponsal de la agencia de prensa latina de La Habana. Colaboró en la revista Aurora y en otras agrupaciones vinculadas con el Partido Comunista. Como parte de su pintoresca vida, en los años 70, laboró como corrector y editor para la editorial Costa Rica. E incluso llegó a ser jefe de producción. Es considerado como parte de la generación de los 40, entre los que se enlistan otros autores como Carlos Luis Fallas y Joaquín Gutiérrez. Entre sus principales obras se encuentran Historias de Tatamundo, Eso que llaman Pueblo de 1942, El Sitio de las Abras de 1950, donde enuncia el despojo de los campesinos y la privatización de tierras. En 1967 recibió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría de Literatura y un año después fue galardonado con el Premio Nacional de la Cultura Magón. En su obra literaria se aprecia el amor por las personas humildes, la gente de pueblo, pero en especial por develar las injusticias e inequidades sociales. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, fue escritor preocupado por abrir brechas, ennoblecer la existencia y buscar mejorar la sociedad. Su herencia literaria es sobresaliente en novelas y relatos. En esta ocasión, compartimos su cuento, La de Arena, publicado dentro de las historias de Tatamundo, donde se encuentran otras 25 piezas más. Dicha obra fue publicada en San José en 1955, por los talleres gráficos Trejos Hermanos. Pero, ¿qué les parece si nos adentramos más en el cuento, gracias al análisis de la profesora Giannini? Muchas gracias, Martín. Ahora quiero referirme a algunos aspectos generales de este texto literario. En particular, llama muchísimo la atención el hecho de que se utilice un narrador testigo, quien va a contar sus historias cuando elaboraba para la United Fruit Company. La narración de Tatamundo nos cautiva por medio de un lenguaje popular lleno de refranes y expresiones coloquiales, con lo cual logra que sus oyentes y nosotros como lectores no nos distraigamos ni un minuto de relato. Tatamundo no solo nos cuenta historias por entretenimiento, sino que también busca mostrarnos, a partir de su experiencia, una enseñanza o moraleja sobre la vida. El lenguaje de este texto literario parte de la estética del realismo social, que tiene como características principales una preocupación formal por el lenguaje y una concepción de la literatura como un instrumento para la denuncia. En ese sentido, escribir es una forma de militar políticamente, ya que por medio de los textos literarios se transmiten nuevas ideas y se cuestionan los valores oficiales. Por esa razón, en el cuento La de Arena, podemos encontrar la presencia de un narrador testigo que nos muestra la explotación laboral en las bananeras, dentro de las cuales los seres humanos ocupaban una posición secundaria en el esquema valores de la compañía bananera. Este aspecto de denuncia se presenta en la narración de Tatamundo, cuando describe el conflicto entre Mr. Sam y el joven trabajador, quien advierte el peligro de cruzar un puente, y aunque tiene razón en su advertencia, es despedido por Mr. Sam. La participación de Tatamundo le transmite al texto literario un efecto verosimilitud, pues busca que los lectores consideren el relato como verdadero, pues Tatamundo presenció y vivió el trato injusto que sufrió este joven. Además, a través de frases que recuperan ese carácter oral del relato, Tatamundo denuncia la vida dura que llevaban los trabajadores en las bananeras. Su uso de refranes y dichos permite que su voz tenga una función testimonial y de denuncia. Este cuento nos permite acercarnos a la Costa Rica de los años 40, comprender la situación social y política tan compleja que se vivía en las bananeras del país. A través de un lenguaje cotidiano, vivo y popular, se consiguió una literatura que buscó representar la cruda realidad de los más marginados de la sociedad costarricense. Guión y adaptación radiofónica Guadalupe Méndez Música y producción musical Un Mago Estudio Voces Adrián Fonseca, Maynor Hernández, Guadalupe Méndez y Grupo Cleomorfosis Especialistas en Historia y Literatura, Martín Vargas y Janini Ruiz Grabación, Alegui Records Grabado en septiembre de 2021, San José, Costa Rica Este material ha llegado a ustedes gracias a la Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias Sociales, Cátedra de Lengua y Literatura. ¡Gracias! Guadalupe Méndez